El motivo de la recogida de firmas es para parar, que no cierren el parador. La situación que tenemos es la misma que al principio. La dirección de paradores no ha dicho nada, no ha dado documentación ninguna. Se le ha solicitado para el día 17 que nos dé todos los datos económicos parador a parador, lo que cobra la alta dirección, lo que cobra el bufete que tienen contratado, la empresa que han contratado para hacer el informe, todo eso. Lo más positivo es que sí que tenéis un compromiso de las instituciones políticas de Aragón. Sí tenemos un compromiso, pero tienen que hacerlo efectivo. No sé que estáis empezando a recogir firmas, ¿cuál es la percepción que tenéis vosotros de la gente? La percepción de la gente se lo dices a los ciudadanos y enseguida hacen más. Porque están viendo que van a privatizar el parador y todo lo que haya en la provincia de Terbel. No se van a parar. Cuéntanos un poquito, porque el Estado está negociando a nivel nacional, no sé cómo valen las negociaciones. Las negociaciones ahora mismo es a nivel nacional, pero lo que estoy diciendo siempre es que Paradores no nos ha dado datos económicos. No podemos decir, tenemos estos datos en concreto del parador de Terbel o del parador de Alcañil. Estamos a la espera. Pero parece que Terbel y del Alcañil son autosuficientes prácticamente. Sí, son autosuficientes. Se lo explicamos a la presidenta, se lo dijimos al alcalde y ahí estamos. También quería deciros que ayer por la mañana la alta dirección de Paradores, no quiero decir la dirección de este parador, sino la alta dirección, obligó a que los trabajadores quitaran las pancartas que teníamos colgadas en las puertas para hacernos callar. Y no nos van a callar ni ellos, ni aunque venga el señor Rajoy, ni el señor Soria. No nos vamos a callar. Queremos que el parador de Terbel sigue existiendo. A pesar de que este parador es un salto suficiente, las impuestas salen, ¿por qué creéis que se ha decidido su cierre? ¿Su cierre? Porque vuelvo a lo mismo que el señor Soria, y no quiero entrar ya a la COE, tiene algún amigo que se quiere quedar con la red de Paradores. Así oportunamente. Se quiere quedar con Paradores. A precio de Ganga. Sin ningún empleado, solamente llegar y... porque este parador no tiene que hacerle ninguna reforma. Ni al de Terbel, ni al de Alcañil, ni al de Alcañil. Ojalá que tuviéramos para coffee. Nombre y apellido de la fundera. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.